La colonia Emiliano Zapata ya no creen en las promesas de campaña de Rómulo Garza, quien desde su trienio como presidente municipal habría engañado a los vecinos, pues con información de Cotesol, la calle Nardos de la colonia mencionada, aparece como pavimentada en concreto hidráulico, pero eso no sucedió en realidad. Aquino Aguillón Villalón, colono de este sector, dijo que desde hace años debería estar pavimentada la calle Nardos de este sector. También expresó que es preocupante la situación, pues la alcantarilla que se encuentra en la mencionada arteria ha ocasionado que vehículos se dañen por presentar un desnivel. Nos piden el voto y se olvidan. Uno luego los apoyó en su momento. En estas fechas solamente se acuerdan, pero luego no se acercan porque saben que no hicieron nada, expresó vecino de la zona. Estamos abandonados ante tantas promesas que nos dicen, que échenos la mano con el voto y que para allá y para acá, y a la hora, a la hora nos dejan atrás. Para el Mañana Multimedios.